Esta es precisamente una de las consecuencias de ese incendio. Colas kilométricas en la autopista P8 en Viriatú, en la frontera entre España y Francia. El fuego obligó ayer a cortar el paso a los camiones y hoy han vuelto a cerrarlo. El corte de esta mañana ha durado cerca de cinco horas y ha provocado importantes retenciones, caos en todo ese paso fronterizo. Sobre el mediodía se volvía a abrir. Ahí está Begoña López. Begoña, ¿cómo está ahora mismo esa carretera? Bueno, es verdad que la situación ha mejorado, pero todavía a estas horas ni mucho menos podemos hablar de normalidad, porque el tráfico sigue siendo muy denso en ambos sentidos. Es verdad, las retenciones han disminuido, ya no tenemos esas colas kilométricas de camiones que se han producido durante toda la mañana, tanto en Francia como aquí en la AP8, unas colas que han superado los ocho kilómetros. Lo que ahora mismo se están produciendo son retenciones intermitentes. Han sido horas muy largas, más de cinco horas de un auténtico caos en las carreteras desde que Francia ha restringido el paso a los vehículos pesados por este paso fronterizo de Beriatú, que es el segundo más importante de nuestro país. Ha vuelto a abrir y a levantar sus barreras pasadas las 12 del mediodía. Los camiones que están ya y que pueden llegar a suelo galo, eso sí, tienen la obligación de buscar vías alternativas hasta llegar a su destino. Ellos, los más afectados, los camioneros, enfadados, cansados, desesperados, porque han perdido muchísimo tiempo, muchas horas y mucha de la mercancía que transportaban se ha perdido. Mañana complicada en la frontera de Irún. ¿Por qué no podemos pasar? ¿Qué pasa en Francia? ¿Qué pasa? ¿Por qué no podemos entrar? No sé por qué estamos dando a balda. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. Falta de información y desesperación. ¿Está aquí? No se puede, no se puede. No sé qué vamos a hacer. Todo está bloqueado. Ahora yo no sé por dónde se pasa a Francia. ¿Por qué los coches lo pasan y los camiones no lo pasan? Con el paso de las horas, el colapso en la autopista se ha extendido al anillo de carreteras que rodea el paso fronterizo. El aparcamiento que hay está todo completo. ¿Y por qué no poner un carpet por ahí? Porque no hay sitio ni para aparcar ni para hacer nada. Las retenciones han descuadrado las rutas de los transportistas. No sé cuándo voy a descargar y tengo carga. Hoy tenía, no, mañana tengo que cargar una mercancía de París a Murcia, pero puede ser que tengo que esperar hasta lunes. Han sido cinco horas de atascos, aparcamientos repletos y desvíos. Gracias. Le asumió.